Atletas y entrenadores de bólibor femenino categoría escolar de Cienfogos de vuelta a los entrenamientos con el reinicio del curso escolar no renuncian a su empeño de pasar a la primera división. Lo cual para la provincia resulta la asignatura pendiente de este deporte, pese a que no han cesado de prepararse con este propósito durante varios años. Con algunas de las atletas que iniciaron esta carrera en los colegiales ya en la categoría juvenil con resultados sobresalientes. No obstante, las que permanecen, algunas de ellas en su último año de la categoría escolar de conjunto a su entrenador, continúan su preparación con la intención de pasar a la primera división. Estamos listas para ir a competir para subir nuestra categoría a la primera división, pero con respecto primero por la COVID, después por el problema de transporte y todo eso, nos hemos quedado definitivamente esperando a que nos avisen para nosotros ir enseguida a competir por nuestra primera división. Estamos esforzándonos mucho, haciendo físicos, haciendo recesión, bloqueos, pases y también ataques. Cada uno estamos poniendo nuestro anillo de arena para subir. Nosotros nos estamos entrenando y nos estamos esforzando, pero por problemas no jenos a nosotros, las personas que pasaron por el escolar dejaron la categoría en segundo nivel. Entonces nos estamos esforzando para llegar a la primera categoría, pero nunca se nos dan las competencias, siempre por problemas de transporte o porque también tuvimos dos años en la pandemia con el COVID-19. Somos un colectivo de entrenadores nuevos en esta categoría, donde hemos empezado a trabajar la preparación con mucho ahínculo, con mucha dedicación. O sea, tratando de formar un equipo bastante potente para presentarnos en la mejor forma posible en dicha competición, buscando la manera de pasar la primera división. O sea, pasar al primer nivel y posteriormente optar por una medalla. Históricamente, mujeres y hombres del voleibol sin fugueros han formado parte de equipos nacionales con destaque en eventos nacionales y foráneos. Y en esta nueva generación de atletas está el compromiso de mantener el legado de quienes le antecedieron. Deportiva Primitivo González, Notisurro.